Noticia de última hora, nuestro reportero amplía la información. Un reciente informe destaca a Guatemala en el top 5 de Latinoamérica de los mejores lugares de inversión en energías renovables. Se concedió a conocer en el evento Guatemala en Foco, Clinescope y Transición Energética Global, organizado por Blumer. Cada año, el reporte de Clinescope, desarrollado por analistas BNAF, recopilan datos detallados sobre 140 mercados de todo el mundo, incluidas 110 economías emergentes y 30 desarrolladas. El informe resultante evalúa las tendencias macroeconómicas de la transición energética y puntúa cada mercado en función de su atractivo para recibir capital de energías limpias. En el caso de Guatemala, CMI evidencia la viabilidad de generar inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible a través de proyectos de generación de energía renovable y subcomercialización. Actualmente, la creciente operación de la unidad CMI Energía ratifica el compromiso de la Corporación de Invertir en el país y la región, llegando a posicionarse entre los primeros tres generadores de energía renovable en Centroamérica. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.